Música Aunque seamos viejos, que seamos tristes, sabes siempre voy a estar cerca de ti Hasta ser los viejos, que no se te olviden, sabes siempre voy a estar cerca de ti, cerquita de ti Cerquita de ti, cerquita de ti Cerquita de ti, cerquita de ti, cerquita de ti, cerquita de ti Que bonito que nos encontramos, que nos encontramos y nos abrazamos Nadie nos creía que ahora lo logramos, haciendo difícil ver a que estamos Que bonito que nos encontramos, más bonito que nos abrazamos Nadie nos creía que ahora logramos, haciendo difícil ver a que estamos Aunque seamos viejos, que seamos tristes, sabes siempre voy a estar cerca de ti Hasta ser los viejos, no se te olviden, sabes siempre voy a estar cerca de ti Cerquita de ti, cerquita de ti, cerquita de ti Hasta ser los viejos, no se te olviden, siempre voy a estar cerca de ti Estás en los cielos y te más se repiten Sabes que me voy a estar cerca de ti ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani!